I'm going full throttle this time I'm going full throttle this time No me están dando en este momento, chicos Así que sepan disculpar Bueno, nada más que les decía Que cuando lleguemos a los mil suscriptores Seguramente hagamos directo por lo menos Una vez a la semana o dos veces a la semana Directo de las cacerías Directo de todo Bueno, vamos a arrancar Saludito grande para los amigos Que ya nos han enviado sus colecciones A través de Whatsapp Como Facu, que me escribió esto Pino, esos son mis hijos Y los que vendrán Faltaron juegos de Playstation 2, piratas Obvio, me dice Una guitarra y volante de Playstation 2 Playstation 3 y PC Los juegos también de PC Saludo desde Mendoza, hermano Así que desde ahí La vecina provincia de Mendoza Nos escribió entonces Facu Y acá está su colección, la pueden ustedes observar En este preciso momento Me mandó una colección de juegos de Family Que tiene ahí un par de cartuchos Obviamente todos piratillos Pero bueno, veo un Dragon Ball Z, veo juegos de acción Veo, bueno Hay un Pokémon Entre otras cosas También ahí veo plaquetas sueltas ¿Qué tendrán esas plaquetas? ¿No? ¿Qué tendrán esas plaquetas? Bueno, una colección de mandos Que ahí vemos de Playstation 1 Vemos de PC Vemos un Gamepad para celular Vemos de Playstation 2 Algunos joystickes, algunos mandos Que tiene justamente en su poder Creo que lo más importante de un gamer son Los joysticks, ¿no? Acá tenemos una PSP Con una funda parecida A la que tengo yo acá Acá tengo la mía Muy bien, con la misma funda Y bueno, también es una PSP 3000 Si no me equivoco ¿Qué más hay? Bueno, tiene nuestro amigo Acá podemos observar Dos Playstation 3 No tiene una, tiene dos La FAT, la primera que salió Que es compatible con juegos de Playstation 1 Y tiene la Slim Y hay un par de juegos Que vemos a continuación también Sí, bueno Se ve The Last of Us Se ve, bueno El Sport El Racing Evil 6 Un Charter 3 GTA 5 Killzone también Excelente la colección de Playstation 3 Que tiene nuestro amigo, ¿eh? También nos manda Nos envía una PC Vita Mirá vos, qué lindo Una PC Vita Che, ¿viste que podés tener Una Playstation, una PSP Dentro de una PC Vita? La verdad está terrible Recuerdo haber visto videos Y reviews, reviews Que no recomendaban la PC Vita Que era muy cara Al Pepe Podemos decir Pero bueno Hoy en día Con los hacks Que se pueden realizar Es una muy buena máquina Hasta hay Juegos online Que se pueden seguir jugando Hay los Free Shop También que las podés instalar Y bajarte todo el catálogo Es espectacular Bueno, también tenemos Un Sega Acá Justamente mirá vos El que tenemos acá Detrás de nosotros El mismo tiene acá Nuestro amigo Con un par de juegos también Bueno Ahí podemos ver Algunos clásicos Y el Sonic nunca tiene que faltar En la colección Un Playstation 2 Así es Con su memory card El multi-tab Un joystick Ahí vemos Uno Dos Son dos Playstation 2 Uno arriba y uno abajo Mirá, abajo se ve otro Sí, creo que es otro más Sí, sí, sí Son dos Playstation 2 Bueno, también tiene su Playstation 4 Y su colección Ahí vemos un Call of Duty El Uncharted También es el Rocket League También Mirá vos Spider-Man No tiene el Spider-Man Qué bien Es un Mortal Kombat XL Veo ahí al costado Algunas de las cositas Que tiene acá nuestro amigo Y también me mandó Unas imágenes ahí De un volante de Wii Al parecer Juegos de Wii Sí, ahí está Ahí está Ah, claro Ahí veo la Wii Está en el costado Mirá, tiene un mando negro Mando blanco Un par de juegos Y el volante Veo un teclado por ahí El bro Qué bueno que sepa música Bueno, saludito grande Gracias Facu Amigo ahí de Mendoza Te mando un saludo grande Y bueno, por qué no Cuando yo viaje a Mendoza Que va a ser en enero Podemos hacer ahí Un intercambio Una compra-venta Algo podemos hacer No hay ningún problema Bueno Ahora también le quiero mandar Un saludo grande También que se sumó con nosotros Mi amigo Pablo Mainz Bueno, es un capo Es un capo Pablo Ahí justamente También están las fotos Nos mostró Esta mini arcade Y ahí Todo con toda su facha También de paso ¿No? También Es una Playstation 1 Con su mando Original Bueno, el mando Es de una De una Playstation 1 Y ahí está entonces La Playstation Que está en perfecto estado Tiene El Sega ¿Sí? El Apeptech También Este que viene Con mucho Con el cartucho ¿No? El cartucho mágico Con su mando Y demás La Super Nintendo También como la podemos observar Hermosa La mejor consola Mini De la historia Hasta una hora Ni la Sega Mini La ha superado Ni el Sega Genesis Mini La ha superado Así que Tiene ahí La Super Nintendo Acá vemos algunas portátiles Una 3DS Una Game Boy Una Game Boy Pocket Y también Una PSP Blanca Es hermosa La que tiene También podemos ver Ahí está La PS1 También la tiene Mi bro Ahí está La pueden ver Con el DualShock Blanco original Excelente Y bueno Y la Inmaculada El tesoro Que tiene nuestro bro Esta Dreamcast Que la compró A través de Facebook Creo que de Tucumán Del Norte No sé dónde la compró Le mandamos a lo grande Que sabemos que Es un gran logro Conseguirla Y el stock Que la consiguió Con más de 50 juegos Con los dos mandos Con cuatro mandos Si no me equivoco Los tiene Así que bueno Te felicito bro Ahí tenemos entonces Otro Una Playstation 2 Que es la Infaltable Acá vemos una Bueno acá vemos Su setup retro Atención Ahí con unos VHS Con un montón Una pila de juegos Pero largos 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 O son O son Si de música No veo bien También tiene ahí Bueno El reproductor de VHS Así es La video Como le llamamos Nosotros cuando éramos chicos La video Y bueno Y un TV De tubo Como debe ser Para jugar juegos retro Nuestro bro Y pegadito ahí A la TV retro Tiene una PC Gamer Retro Así es brothers Ahí la pueden ustedes Estar observando Una PC Gamer Retro Que ahí bueno Las especificaciones Y hace poco Consiguió este mouse Que ustedes están viendo En este momento Que no trae la bolillita Esto es como algo táctil Ahí una magia Lo consiguió hace poco Nuestro amigo Estaba súper contento Bueno Ahí les dejo Las especificaciones De la compu retro Que tiene nuestro bro Que estaban a punto De tirar La compró por 2 pesos Escuchamos Es una máquina Con Windows 98 Procesador AMD K6 2 Y 512 de RAM Placa de video De 8 megas Perdón De 64 megas Marca NVIDIA Y Placa de sonido C-Media Una PC Gamer De los 90 Bueno Y ahora Arrancamos Seguimos Y continuamos Vamos a ver La colección De mi amigo Pedro Miras También de acá De San Juan Del grupo Retrobit Gamer También Igual que Pablo May Bueno Es amante De la Playstation 1 Así él me lo dijo En un audio Pino Soy amante Soy loco Por la Playstation 1 Puedo tener 10 Playstation 1 Y no tengo problema Bueno nos mandó esta foto Donde hay 2 Playstation 1 Que las 2 leen CDs a la perfección Me dice Pone Dice que te lee hasta los cartuchos de Family Le pones algo Y te lo agarra al toque Estas 2 Playstation Y voy a decir ¿Por qué tiene 2? Y bueno Porque una la consiguió económica Otra la consiguió más accesible Por permutas y cambios Y él me dijo Si es posible Puedo tener hasta 10 Hasta 10 Playstation Acá podemos ver Que tiene 3 Playstation FAT Que de las 3 Creo que me dijo Que una funciona bien Y las otras encienden Pero no leen los discos Estuve buscando Sabes que por Mercado Libre Acá en Argentina No consigo todavía Lentes Lentes de Playstation De estas De la FAT De la Playstation 1 FAT Todavía no la consigo Si ustedes conocen De alguien que vende Que sean nuevos En caja Y demás Importados Que nos deje ahí Un comentario Por favor Bueno Nuestro amigo Pedro Miras También tiene Una Playstation 2 Obviamente infaltable Con USB La Memory Card Y ahí también Su joystick Tiene este hermoso Family Game ¿Sí? De Bit Game Así es De la marca Bit Game Bien reto también En caja Lo tiene Brothers En caja Con sus mandos Originales De la consola Esta consola Family ¿No? Bueno Podemos observar Ahora Otro Family Game De estos redondos De estos Electrolab Creo que es No alcanzo a distinguir Bien ahí la marca Bueno Con su fuente Sus cables Y demás Este Family Redondo Ustedes pueden ver Como las ha Cuidado ¿No? Como las ha lustrado Están hermosas Bien blancas Las consolas Por Dios Te felicito Amigo También Vamos ahora Con los Segas Ahí podemos ver Un Sega Genesis 2 Hermoso Sega Genesis 2 Y un Sega Genesis 3 Obviamente Originales Los dos Mira vos Con sus mandos Sus fuentes Y cables Espectacular Que hermosura También habemos Este Family Game Que se llena de luces Y los Joysticks Tienen salida Para auriculares Este es hermoso Family Game Lo vimos En el video Que ustedes lo pueden Buscar acá en el canal De la juntada Retro Gamer Que hicimos con los amigos Y que ahí lo vi Lo enchufaron Lo vi las luces Le que enciende Todo está Muy pero muy bueno Otro más Así es Otro Family Computer Este dice Home Computer También es de los 90 Ahí este blanco Con gris Hermoso Hermoso Y bueno Más fotos De la Playstation 1 Si de la Playstation 1 Con sus Joysticks Y demás Tenemos este mando Este Kickshot Que es para PC Si no me equivoco Para jugar juegos de aviones Está lindo Está lindo Este color azul Bueno Lo he visto muchas veces Por ahí Por Mercado Libre En las redes sociales Y se ve lindo Para tenerlo ahí En exposición Está perfecto También tiene otro Otra consola También por acá Vemos un clon de Atari Si un clon de Atari Con dos Joysticks Sabemos que bueno También en ese video De la juntada Retro Gamer Él llegó con esta consola La probamos ahí Él tenía ya otro Joystick guardado Así que Funciona perfecto Ya viene con juegos Incluidos ahí en su memoria Trae bastantes juegos Así que Una gran pasada Ahí la compra que se mandó Nuestro amigo Bro ahí Bueno Qué más tenemos Qué más tenemos Vamos con los juegos Juegos, juegos Cartuchos de SEGA Ahí pueden observar Ustedes Cartuchos de SEGA Bueno Tiene todos los Mortal Kombat Los Sonic Multijuegos también Ahí Toy Story Qué más puedo resaltar Mirá vos Qué lindos cartuchos De SEGA Por Dios Uff Y los de Family Mirá toda la colección De Family Entre ellos Está ahí Pac-Man FIFA Robocop Bueno De todo un poco Karateka Los Flintstones Tiny Toons Street Fighter Mortal Kombat Goal Y muchos más Y muchos más Bueno Y acá Dejamos entonces Los juegos Como digo Ahí tiene juegos de Playstation 1 Como pueden observar Tiene muchísimos juegos de Playstation 1 Ahí nuestro bro Desconozco si tiene algún original Pero bueno La mayoría se ven ahí Piratas Tiene Manuel de Racing Heavy Mirá vos Varios jueguitos Hay varios juegos Ahí de la Playstation 1 Que como les vuelvo a decir Y recalcar que él es loco Por estos juegos También hay unos jueguitos De Playstation 2 Excelente Bueno Hasta ahí entonces La colección De nuestro amigo Pedro Miras Y hasta acá Llegamos Brothers En este lindo video Espero que les haya gustado Recuerden Si dejen sus comentarios Suscríbanse Compartan el video Pueden mandar Sus colecciones A nuestro Whatsapp Que lo ven en pantalla Estamos ahí No nos conectamos todos los días Pero día por medio Lo chequeo Para ver si enviaron ustedes Colecciones Pueden hacer preguntas Mandar audios Nos podemos hacer amigos No hay ningún problema Brothers Para esto es Este canal se abrió Para amistades Para compartir algo lindo Con los videojuegos Y con los brothers Que ven también este canal Así que Bueno Nos encontramos en el próximo video Se me cuidan Chau chau I'm going full throttle This time Chau 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 ¡Gracias!